Agencias del Desarrollo Humano Jete Local Talle de Biolal Tecnologías Sma Agroquímico Il Tanec binec eshek jetele ulag mag ba ashobek ojil Ek ilik jetelek esikti ulag et kajalobe Bishel malo kinsik pak al jetele abono betan jetele uyalab canabén baalobo Abono betan jeteleu insecticidas, fungicidas betan jetele bal natural Jetele ik elob utztak kek betik tialkpak ek frutas et el verduras shma kímiko il Ichele tayero biolal Tecnologías Agroekologikas kubetik le Agencias del Desarrollo Humano Jete Localo Kuyilal basik abetile kol nalob ti lala jatska ahoba Tial beyo utukultik jeteleumeyahtik tu solarob leu hachmalo bile Jetele utzatantik chen le bashobe jan ichileka tushka janobo Bishel malo kinsik kutsatantale bashobe jan ichilek cienzia u Elaboramos el bokashi y hemos estado viendo que nos beneficia mucho como emprendimiento Y para nuestras cosechas ya que es orgánico y evitamos usar mucho lo químico Nos beneficia mucho en lo que cosechamos Tumen Teknologías kutsaik yabacbash utzichilupak al khanabem balobe Hachkanane masen kota ki Jetele kabeya kumeyahtik le kol nalob tu kuna lobo Lek agas ikelob jetele kohani lobo Chewa hachipeltile talamilob kumukeahtik le kol nalob Pero ahorita lo estamos aprendiendo como hacer el bokashi para poder sembrar para que tengamos Este, eh, pues buenos resultados Sokikbetik tayerov tibayonzov elal mektancaje Tulakaltun lemashop kubetikop tulakalbash kabeto Jelusutulov capacitadorase Tialbeyo uka joltan tumenu ya abil karnalob le tecnologías ukaansi kubakol nalob ichilove Kumbelvishu yuchul kambal hach utz uko kol Tialulik salnek ob wa ina hobe Sokume yahtong le nukulo kukabatek mikrosiloso Kubetal tukahil tukakap Hachmalob uchikume yahtoom Tene tukukamangkii tukumame isesobol in kanande semiak Zekatintzak te silu na takwalekela Malo bimke semiak bejushintzake bejshanlekiniv Eventu solo josik mishubhitu yikeyan Dite aki patia gasti emmo misaakirana Bale les le semiakukastai maa ahalobim obaiyomu baih environment Bagaik mityu baik antikulele De Shkolnaalob y tle Shkolnaalob Helukastiku inahob y tle unukulum eeakob Te agenciaste al Desarrollo Humano y tle lokal Helvish leyan Chakzinki y tle tishmeyoako Ichilevashop utz kutzak lete h Sega Esta es la primera vez que sehanaplica en el agroecológico. En la primera vez, se transforma en el ambiente de armonía y la conserva en la universidad del mundo. En la segunda vez, ya se transforma en el agroecológico agroecológico. Los propios de la investigación de la Universidad de Janeiro en el mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!